Es una expresión cultural muy importante que nosotros tenemos y qué bonito poder mostrarle tanto a los pastuzos, a los nariñezanos, a los colombianos, a las personas de diferentes partes del mundo, una parte de nosotros, nuestro arte, y principalmente porque lo hacemos con mucho cariño y amor. Pues le cuento que emoción es casi difícil de explicarlo, eso le da nervios, mejor dicho uno no sabe qué hacer, a veces da ganas de salir corriendo, a lo que uno ya sale directamente con la carroza, el gusto más bonito es ese, salir de una y presentar la carroza ya en la senda ya se siente tranquilo. Estamos aquí levantados, gerente, director de cultura, director logístico y todo un equipo, un equipo de Corpo Carnaval y de la administración municipal que está pendiente de todos los artistas en no dejarlos solos y acompañarlos hasta que el desfile arranque y dejarlos en la finalización del desfile. Esto es una dinámica que realmente para nosotros nos sorprende porque es el sentir precisamente de la construcción de este carnaval, la colaboración, el tejido social y un trabajo mancomunado y articulado para poder lograr que esta senda del carnaval se vista de las mejores galas para la versión 2015. Al igual que los artistas del carnaval uno espera el 6 de enero porque es el desfile culmen de las fiestas y lo más bonito de esto es saber que sale un desfile exitoso. Como artista es que la carroza o la obra salga por la senda, pero como organización es que el desfile salga lo más organizado posible, que no tenga cortes y que la hora de la llegada sea tan suficiente que cuando terminemos el desfile pues la gente que está como espectador no se canta. El momento es mágico, construir este previo al carnaval y a la salida del inicio del carnaval en la senda pues nos permite a nosotros evaluar que está funcionando esa planificación. Música 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 Música